Bueno, en este vídeo la idea es reflexionar sobre un tema de mi disco favorito, son dos, de La Máquina de Hacer Pájaros, que es el primero, pero puntualmente esta canción era de las que escuchaba sin ponerme a pensar en la letra, era como que me dejaba llevar por el ritmo, esto de probar el vino y el agua salada, pero bueno me la imprimí y me puse a pensar un poquito en la canción, en ver de qué está hablando, por eso cuando también lo hice, iba acabándose el vino y bueno, acá encontré muchas recurrencias, muchos puntos en común con muchos temas de Charlie, pero particularmente en esta canción que debe estar escrita, no sabemos muy bien eso, tampoco nos importa, pero en el contexto, en el marco político donde se cantaba esto, era un momento álgido de la República Argentina, la década del 70, una década de violencia, de muerte, y más allá de su poesía, como decíamos, que es sumamente atractiva, que timanta escucharla, podemos abrir, yo abro por mi lado esta posibilidad de otra lectura, que como siempre decimos con relación a las lecturas, son personales y como siempre me gusta decir, está mucho más allá de las intenciones del autor, que tampoco nos interesan demasiado y que tampoco podemos conocerla demasiado y más que nada porque uno se apropia de la canción y al apropiarse de la canción, bueno, esta es la canción que a mí me gusta y voy a ver de qué está hablando, de qué yo creo que está hablando, porque tampoco uno puede tener la pretensión de interpretarla, mucho más cuando se trata de canciones donde muchas veces las palabras se eligen por su sonido, más que por su significado, no, no sería el caso de Charlie puntualmente, pero haciendo foco en cada frase van apareciendo cosas, no, esto de Julia, Julia, un hombre, Julia baila despreocupada con tachos y calles y acá aparece el mar, ¿se baila con el mar? ¿se baila en el mar? ¿por qué aparece el mar? ¿aparece para unirlo con el agua salada? ¿el mar aparece como símbolo de otra cosa? son preguntas, ¿no? Julia a partir de ahora la despreocupación y además es la prometida del rey de los locos, el rey de los locos, o sea, el loco más importante y se abre un planteo, ¿se quedarán a cumplir con las obligaciones del rey y de su prometida ante los locos? o partirán, ¿no? en la madrugada, dice, con el nuevo sol en la nariz, a probar el vino y el agua salada para olvidarse de ser rey y ser feliz acá se revaloriza la idea del mar, ¿no? el agua salada que en contraposición con el vino, con lo deseable, lo que embriaga, es lo intomable, digamos es imposible tomar el agua salada de hecho, en Israel, el otro día vi un documental de cómo la desalinizan, ¿no? y bueno, toda esta cosa del agua dulce y vienen por el agua, bla, bla que siempre dicen que en la Argentina, que tenemos mucha agua dulce y que en algún momento nos van a invadir para sacarnos toda el agua son esos fantasmas que nos rodean los argentinos, ¿no? bueno, la canción plantea esto de que el rey y su prometida se podrían olvidar de sus obligaciones, mandatos y ser feliz, ¿no? siempre esta cosa, esta simplificación de la palabra feliz como si uno hiciera un par de cosas y podría obtener la felicidad que sabemos que es inalcanzable, ¿no? y eso que no soy de los más pesimistas, pero lo único que se puede hacer es aquietar un poco los movimientos internos del cerebro, del alma, como la psique como la quieran llamar porque la felicidad es una foto ah, mirá que feliz era en este momento pero cuando se movió la foto ya hay algún problemita y bueno, podríamos abrir un gran debate sobre la felicidad pero bueno, para eso ya lo tenemos a Palito Ortega que le cantó y explicó todo y acá es donde empieza a politizarse la canción, ¿no? dice los cucu lloran los diarios no salen jamás ya no hay pan ya no hay sal las niñas han regalado sus piernas al mal al mal Satanás volverá a bien castigar a castigarnos por dudar del rey de este lugar pero bueno, me quiero detener acá porque como decíamos acá la canción abre otra puerta, ¿no? la letra ya toma un giro más oscuro y empieza a hablar de pérdida, de violencia y si volvemos a contextualizar en la época en la que está escrita en el marco político de la Argentina de esos años acá los cucu lloran, ¿no? y qué 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 está metáfora, ¿no? los cucu lloran el cucu hace cucu sale, canta a la hora y se va y nos podría hablar, ¿no? de que el tiempo está como detenido como no sucediendo como porque aparte dice los diarios dejan de salir y esto podríamos leerlo como, bueno las noticias no se conocen o se esconden o podría también hablar de la censura que era tan tan de esos años, ¿no? que no se podía que de hecho Charlie tuvo que cambiar un montón de letras de instituciones porque había el censor Tato creo que estaba en esos años que había gente que decía esto no se puede tiene una bajada de línea o de izquierda o no sé o un montón de pavadas que hicieron que muchas canciones tengan que cambiarse y también se mezcla con con este mandato religioso, ¿no? acá acá vamos a ir sobre este tema de las niñas han regalado sus piernas al mal tranquilamente podría estar hablando de que estas chicas no siguen los preceptos de la iglesia de mantener la virginidad hasta el matrimonio pero bueno nos quedaría como muy chico ahí, ¿no? está bien que en esa época la iglesia tenía mucho más mucho más predicamento entre la gente y más en países como este que tienen la religión católica como casi obligatoria pero yo creo que esto de las niñas han regalado sus piernas al mal funciona como una metáfora de inocencia de ingenuidad y aquí es donde yo digo que esto se pone oscuro y político porque me parece que podría estar hablando de la juventud de aquellos años que se comprometió con la violencia el mal entre varias comillas el mal de integrar organizaciones armadas montoneros ser todas las estudiantiles y bueno esta inocencia de esta juventud que se comprometió con la violencia digamos podríamos pensar que entregar las piernas al mal es entregar sus brazos su cuerpo a las armas para luchar contra el imperialismo porque está dicho desde un lugar irónico porque el mal sería la lucha armada pero el mal también es el imperialismo es este el capitalismo el plan cóndor que fue orquestado desde Estados Unidos para toda Latinoamérica para que no que no pueda penetrar la unión soviética y las ideas marxistas que fueron las que fueron más combatidas no querían de ninguna manera que el marxismo penetre apenas si pudo en Cuba y así lo bloquearon durante miles de años miles bueno cincuenta años este bloqueado yo que sé es como que era una política del imperio americano estadounidense de no permitir entonces combatir bajo todo punto de vista cualquier ideas marxistas o de izquierda ¿no? y bueno y acá es donde aparece Satanás ¿no? porque Satanás acá más allá del diablo y la religión podría representarse como este monstruo que no dejó a nadie vivo y estas niñas no solo fueron muertas y desaparecidas violadas tiradas de los aviones por sus captores sino que también fueron traicionadas por aquellos que las impulsaron al regalar sus piernas al mal o sea entregar su su espíritu de combate contra el capitalismo contra la injusticia y que dieron su vida este por estas causas ¿no? acá donde podríamos este pensar también o reflexionar particularmente no nos olvidemos que Charlie era un hippie y los hippies nunca avalan la violencia no no avalaron más en esa época la violencia y uno podría imaginarse en esos años 70 todos los conocidos amigos compañeros de Charlie que fueron desaparecidos uno podría imaginarse las charlas ¿no? de contraponer bueno la solución violenta a la solución pacífica yo particularmente si bien este no condeno a toda esta a toda esta juventud que creyó en un mundo mejor y que de todas formas buscó torcer esto que termina siendo el capitalismo salvaje en el que vivimos hoy y mucho más hoy donde el individualismo todo eso priva sobre lo colectivo sobre lo comunitario sobre el apoyarnos unos con otros y solamente se salve usted mismo entonces habría diferencias entre este enfoque de la revolución violenta y la revolución pacífica los artistas en este caso Charlie la planteaban desde la música ¿no? no sé podrían decir bueno así no se cambia nada yo no sé si no se cambia nada tal vez sí y acá donde aparece dice Satanás a bien castigarnos por dudar del rey de este lugar esto para mí acá aparece otra figura de rey del rey del poder verdadero ¿no? que nos viene a castigar por desafiarlo que ya no es el rey de los locos porque dice por probar el vino y el agua salada o sea por este esta por probar esta contradicción de la inocencia y las armas y por la gente murió nuestro rey en paz yo acá yo acá hago varias lecturas a mí este doble rey este desdoblamiento de la palabra rey en la canción esta dualidad ¿no? mata al rey de los locos en paz ¿no? donde ahí suena una ironía y así pensando ¿no? alocadamente digo y si ese rey era Perón que volvió en el 73 y murió en el 74 ese rey que probó el vino y el agua salada este esa figura esa figura tan contradictoria ¿no? que fue la de Perón odiado amado que en su primera presidencia hizo una verdadera revolución de dar vuelta a todo pero que bueno que durante su exilio en los años 60 coqueteó con la derecha que sería todo el sindicalismo pesado Rucci y todo eso y la izquierda que era la que se mostraba más combativa la que resistía la que se sintió defraudada cuando Perón los echa de la plaza entonces acá es donde esto del vino y el agua salada empieza a cobrar un montón de dimensiones ¿no? no se puede estar con Dios y con el diablo y esta podría ser una crítica muy vedada a esta actitud de Perón de quedarse con la derecha más este que pasa que pasa general está lleno de gorilas del gobierno nacional le cantaron en la plaza y Perón los echó con el famoso imberbes ¿no? como diciendo bueno ustedes quieren tener más derechos de los que lucharon durante tantos años pero la izquierda también había luchado por el regreso de Perón y se sintió muy defraudada cuando Perón este eligió a estos este burócratas sindicales pero bueno también había ya una elección por el camino de la violencia que evidentemente Perón no es discutible esto porque podíamos acordarnos del Perón de la primera segunda presidencia diciendo leña leña así que pero creo que esto es lo mágico de una canción que puede disparar todas estas cosas y a mí que me encanta la historia puntualmente la historia argentina más que nada porque yo era chico en estos años pero lo viví todo esto siempre me interesó muchísimo y acá es donde aparece esta figura que si bien no es directa de Julia dice ¿cómo te puedes reír así hermosa cuando forzaste mi mente? ¿cómo te puedes reír así hermosa cuando mataste a mi gente? Julia que baila con tachos y calles y el mar o sea que podría ser porque es una referencia femenina que hace acá podría ser esta idea de la de la inocencia de la libertad y que podría estar representada también como la prometida del rey de los locos que podría ser Perón ¿quién podría ser? Isabel podría ser Julia la que estaba pegada a López Rega que armó la triple A y que ya en épocas democráticas mataron un montón de jóvenes idealistas la siniestra triple A que es continuada después por el golpe militar del 76 ¿quiénes son esta esta hermosa que ríe forzando mi mente o sea haciéndome hacer cosas que tal vez yo no hubiera hecho por mí mismo o como dice directamente cuando mataste a mi gente ahí hay un posesivo que no sabemos bien uno rápidamente podría pensar está hablando el yo lírico Charlie o quien sea que está escribiendo la canción pero a veces estas cosas escapan ¿no? y son podrían ser las organizaciones armadas Julia las que fuerzan la mente las que te enamoran de la violencia y te abandonan las que después se ríen en el exilio ¿no? seguro y confortable mientras los que no se podían ir los que quedaron presos acá de la lucha que no tenían la posibilidad de viajar a México a España a París a donde sea para esconderse y que desde allá también después ordenaron la contraofensiva que fue una masacre que es un tema inocencia perdida una película con este bueno no me acuerdo la actriz ahora pero es la esposa de Moyo eso ustedes lo van a saber y ahí se muestra ¿no? Mandaral muere así a una juventud y lo peor de todo ¿no? esconderse no 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 ir al frente como van los valientes si apostaron por la violencia muchachos tendrían que haber ido al frente y no mandar a los jóvenes idealistas este quedaríamos por una juventud ahora que que se juega así por el otro ¿no? que no esté todo el día pensando en sí mismo en sus intereses pero bueno este es lo que hay entonces acá dice por ejemplo por probar el vino y en la mermelada yo acá esta frase la tomo como ya el delirio ¿no? el vino ya la mezcla total de todo el absurdo y después vuelve otra vez sobre sobre la repite la letra ¿no? entonces acá todas estas ideas de de esta mezcla del vino y el agua salada ¿no? de la inocencia la violencia esta presencia del mar que también tiene que ver con podría tener que ver con los vuelos de la muerte o con lo que no lo que no se podía tomar el agua salada ¿no? y lo que embriaga y mata el vino o lo que te puede poner tan feliz hasta llegar a la tristeza hay en juego muchos símbolos y bueno son miradas ¿no? uno se puso puso foco sobre la letra y le aparece todo esto tal vez a mí me aparece porque tengo digamos estudié mucho sobre los movimientos armados o porque se me representa esto y siguiendo la carrera de Charlie uno sabe que siempre hace este tipo de referencias indirectas ¿no? pero que son muy lúcidas y muy poéticas a la vez que cumple esas dos funciones de ser la canción esta es un objeto artístico que yo podía escuchar sin pensar y que me parecía buenísima y que cuando la analizo empiezo a encontrar todo este tipo de capas superpuestas y significados y significantes que abren sentido todo el tiempo y que tal vez pueda parecer alguien sosteniendo todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo pero creo que vuelvo a puntualizar esto de Charlie como hippie y los hippies si querían la revolución pero no 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 avalaban la violencia era parte de su de su configuración como hippie ¿no? entonces uno se imagina todas esas ideas en la cabeza de alguien y bueno para la poesía se encarga de de embellecer la muerte ¿no? esto de de dejarse llevar por la violencia y del otro lado tener este una banda de asesinos dispuestos a matar en nombre de Dios y del Estado porque de ninguna manera esta crítica puede ser leída como en sintonía con la teoría de los dos demonios porque acá había un gente que jóvenes yo siempre defiendo esos jóvenes que se arrojaron a la lucha por un mundo mejor que haya habido entregadores no significa que sean dos demonios acá había la lucha por un mundo mejor por un país mejor y unos asesinos ladrones que hasta el día de hoy se están repartiendo la plata de los secuestros que hicieron de las muertes y la verdad que eso de y por por qué había que vencer por qué había que no dejar que coexista una idea capitalista con una idea marxista cada uno puede elegir la que quiera cada uno puede elegir lo que más le guste en la medida que no por eso yo esta gente eligió y yo no no avalo su elección por la violencia yo hubiera preferido no romantizar la violencia que ya venía del Che Guevara y todo eso que uno no puede discutir la figura y lo contra contra los monstruos que luchaban pero bueno uno sabe que la violencia siempre trae más violencia y así terminó ¿no? esto este probar el vino y el agua salada tal vez habría que haber buscado otros caminos tal vez no yo no tengo ninguna verdad pero bueno lo interesante es ver como una canción una hermosa canción también puede abrir tantos tantas puertas de sentido ¿no? así que bueno era solamente la idea de compartir estas impresiones y bueno y como siempre digo lo mejor que pueden hacer es ir a escuchar la canción y disfrutarla y tal vez alguna de las cosas que se dijeron acá puedan encender algún chispazo para otra interpretación que me encantaría sé que no pasa pero espero que alguien me la pueda comentar ¿no? siempre es muy valioso ver poder leer otra mirada sobre las cosas aunque sea diametralmente opuesta a la mía así que bueno por probar el vino y el agua salada me voy a tomar unos mates